¿Qué estás haciendo? Decidí decorar un poco tu guillotina Bueno, entonces decoraré tu teléfono ¡Con grietas! ¡Oh no! ¡No dejaré que hagas eso! ¡Dámelo! ¡No, es mío! ¡Suéltalo! ¡Ups! ¡Oh no! Pasaron 12 años, pero nada cambió ¡Es tu culpa! ¡No, fue tuya! ¡Lo resolveremos en prisión! ¡No puedo ir a prisión! ¡Soy alérgica a las celdas! ¡Como en Las Vegas! ¡Hace dos años! ¡Pónganse cómodas, chicas! ¡Tú! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No me eches la culpa a mí! ¡Oficial! ¡Por favor! ¡Déjeme salir! ¡Esas chicas son muy amables! ¡Pero el jefe es muy duro! ¡Lo siento, chicas! ¡Solo soy un aprendiz! ¡Tengo que seguir órdenes! ¡Todo por ti! ¡Silencio en la cárcel! ¡Gran regla! ¡Ya me he callado bastante! ¡Merlina! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡La segunda regla de la cárcel es no pelear! ¡Qué fastidio! ¡Está bien, oficial! ¡Chicas, deben cambiarse! ¡Merlina, tú ya cumples con el código de vestimenta! ¡Ined, cámbiate! ¡Uf! ¡Qué tono más aburrido! ¡Y limpien aquí! ¡No puede haber basura en la celda! ¡Seré como tú! ¡Estos tonos me provocan náuseas y tristeza! ¿Rosa? ¿A quién se le ocurrió este color? ¿Me lo prestas? ¡Me encanta ese color! ¡Oh, eso es mucho mejor! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, más pintura! ¡Justo lo que necesitaba para un retoque más colorido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este uniforme de la cárcel es justo para mí! ¡No mires eso, Platón! ¡Merlina! ¿Estás congelada o qué? ¡No hay problema! ¡Oh! ¿Es así como funciona? ¡Yo también puedo hacerlo! ¡Mírame! ¡Es todo un chasquido de baile! ¿Quién me llamó? ¿Inet? ¿Merlina? ¡Necesito otro par de manos! ¡Hola, chicos! ¡Empiecen a limpiar! ¡Oh, ¿los conoces? ¡Parece que están dispuestos a ayudar! ¡Bien hecho, chicos! ¡Limpieza a tres manos! ¡Listo! ¡Oiga, oficial! ¡Terminamos de limpiar! ¡Ya es hora de que nos dejen salir! ¡Guau, chicas! ¡La celda nunca ha estado tan limpia como ahora! ¡Merlina! ¡Ven conmigo! ¡Nos dejarán ir a casa! ¡Toma asiento aquí, Merlina! ¡Puedes tomar asiento si quieres! ¡Comencemos el interrogatorio! ¿Por qué esa luz es tan brillante? ¡Me recuerda a la vez que me acosté las vías del tren en tercer grado! ¡Estoy listo, jefe! Bueno, ¿quién rompió el televisor? ¡Inet lo hizo! Estaba afilando mi hacha como de costumbre y ella estaba bailando con sus auriculares puestos. ¡Y bam! ¡Rompió el televisor! ¡Y me culpó por ello! ¡Fuiste tú, Inet! ¡No, no, no! ¡Esto es lo que realmente sucedió! ¡Estaba escuchando mi canción favorita con los auriculares puestos! ¡De la nada, Merlina se volvió loca! ¡Ella atacó a la TV! ¡Y la destrozó! ¡No, entonces ella me culpó! ¡A pesar de que todo fue culpa de ella! ¡No, es tu culpa! ¡Sí, no llegaré muy lejos! ¡A la celda, ambas! ¡Ahora! ¡La caja de evidencias ha tardado mucho en llegar! ¡Bueno! ¡Venía atrasada de todos modos! ¡Guau! ¿Qué es este regalo del cielo? ¡Oh, me encantan estos tonos! ¡Hilo y tijeras! ¡Es perfecto! ¡Es hora de empezar a hacer manualidades! ¡Coceré todo prolijamente! ¡Listo! ¡Mi almohada de estrella está lista! ¡Ahora agregaré suavidad a mi cama! ¡Dulces sueños, Merlina! ¡Está demasiado blando aquí! ¡Dedos! ¡Tráeme la tinta para las huellas dactilares! ¡Oh, gracias! ¡Buen color! ¡Bueno, comencemos! ¡Perfecto! ¡La firmeza de la cama es perfecta ahora! ¡Malas noches a todos! ¡Siéntate! ¡Estás bajo arresto! ¡Te tomaré las huellas dactilares en un segundo! ¿Qué? ¿A dónde fue el sello? ¿Y todo el kit de huellas dactilares? ¡Estaba aquí hace un momento! ¡Bien, levántate! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Eres libre! ¡Vete! ¡Está bien, gracias! ¿Qué le pasa? ¡Odio mi trabajo! ¡Oh, oye! ¡Hay un charco aquí! ¿Podrías limpiar el piso? ¡Yo no tuve nada que ver con esto! ¡Está bien! ¡Toma un trapeador! ¡Intercambio justo! ¿Qué estás tramando? ¡Pam! ¡Ah! ¡Mira lo que tengo! ¡Una habilidad de circo! ¡El largo está bien! ¡Solo tengo que pintarlo! ¡Y envolverlo con hilo! ¡Está bien! ¡Tu foto también estará en mi panel! ¡Jeje! ¿Qué es lo que me quiere decir? ¡Entiendo! ¡Atención a todas las unidades! ¡Se busca un bote de basura! ¡Chicas! ¿Han visto este bote de basura? ¡No! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Este hilo es lindo! ¡Y largo! ¡Oh! ¡Otro más! ¡Prepárate! ¡Te espera una reencarnación! ¡Wow! ¡Muchos pompones! ¡Se puso frío de repente! ¿Dónde están mis calcetines? ¡Oye! ¡Eso es demasiado! ¡Hice una alfombra acogedora! ¡Pura suavidad! ¡Esta evidencia es muy pesada! ¿Le doy una mano oficial? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ponlo en la mesa! ¡Claro! ¡Qué inocente! ¡Las cajas formaron una gran mesa! ¡Listo! ¡Un momento! ¡Pero está todo mezclado! ¡Me engañaron de nuevo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Ven! ¡Por fin somos libres! ¡Sí! ¡Solo en sus sueños! ¡Tú y tú! ¡Se quedarán aquí para siempre! ¡Todo es tu culpa! ¡No! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Bueno! ¡Es hora de arrojar algo de luz sobre este caso! ¡Les contaré la historia desde el principio! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí? ¡Veamos! ¡Ese es el culpable! ¡Huele a caso resuelto! ¡Estaba manejando mi auto como de costumbre! ¡Perdí el control en un giro brusco! ¡El coche patinó! ¡Y me estrellé contra la TV! ¡Y la destrocé! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Fuiste tú! ¡Fue mi culpa! ¡Tenía tanto miedo de la policía que huí de la escena! ¡Entonces fue dedos! ¿Quién lo hubiese imaginado? ¡A mi jefe le va a encantar que atrapee a un criminal! ¡En cuanto a ustedes, chicas! ¡Ya son libres! ¡Los resfriados son lo peor! ¡Este té te hará sentir mejor! ¡Espero que no sea contagioso! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Estoy sonriendo! ¡Nunca hago eso! ¡Esto es un desastre! ¡Merlina está enferma! ¡Tranquilízate! ¿Cuál es el problema? ¡Miren lo que pasa! ¡Hola mamá y papá! ¡Homero, me siento enferma! ¡Sé fuerte, cara mía! ¿Alguien aquí necesita un médico? ¿Cuál es el problema? ¡Ella se ve feliz! ¿No lo entiendes? ¡Es así como debería verse! ¡Ya veo! ¡Esta es una receta para su hija! ¡Que la tome una vez al día! ¡Entendido! Bueno, tenemos mucho por hacer ¡A trabajar! ¡Mi cama! ¡Está todo tan negro aquí! ¡Intercambiemos! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Hola, peludo! ¡No pasa nada! ¡No será por mucho tiempo! ¡Este lugar es creepy! ¿Cómo puede dormir Merlina en esta cama? ¿Rocas? ¿Es una broma? ¡Tu lugar es fantástico! ¡Esta máquina de escribir me da escalofríos! Prefiero usar este lindo anotador rosa ¡Y un lápiz colorido! ¡No más máquinas de escribir! ¡Escribir se siente diferente de esta manera! ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Colly! ¡Estoy aquí para ver a Merlina! ¡Mal momento! ¡Innerd! ¡No te metas! ¡Colly! ¡Estoy loca por ti! ¡Te lo advertí! ¡Te he extrañado mucho! ¡Esto es para ti! ¡Qué ramo más creepy! ¡Demasiado negro! ¡Prefiero más coloridos! ¡Estas pinturas y un pincel arreglarán las cosas en poco tiempo! ¡Se ve muy mal! ¡Voy a llamar a un médico! ¡Me gusta este ramo! ¡Habla al doctor! ¡Haga algo! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Esto podría servir! ¡Una caja espeluznante para Merlina! ¿Quién la conseguirá? ¡Yo la buscaré! ¡Solo por Merlina! ¡Esto es para ti! ¡Eso no funcionará! ¡Se necesita una receta diferente para ganar mi corazón! ¡Por ejemplo! ¡Esto! ¡Esto es para usted, doctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este lugar es súper raro! ¡Me pone nervioso! ¡Nunca pensé que la casa de los Adams sería terrorífica! ¡Era solo un guante! ¡Hola! ¡Solo agarraré esto! ¡Merlina se pone cada vez peor! ¡Colin! ¡Conseguiste la caja! ¡Oh, sí! ¡No fue difícil! ¡Merlina! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es eso? ¡No me gusta! ¡Todavía no sabes lo que hay adentro! ¡Un masajeador de cabeza! ¡Esto debería funcionar! ¡Se siente tan bien! ¡No, no! ¡Podría usar las tijeras! ¡Intentaré deshacerme de los pelos de arcoiris! ¡Listo! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡Debo darme prisa! ¡Están creciendo aún más rápido! ¡Hora del café negro! ¡100% arábico! ¡Merlina! ¡Cómete esto! ¡Crucemos los dedos! ¡El cacao hará su trabajo! ¿Quieres un poco? ¡Claro! ¡Cacao y malvadiscos! ¡Nadie puede resistirse a este placer! ¡Disfrútalo! ¡Para chuparse los dedos! ¡Sí! ¡Funcionó! ¿Qué más había en la receta? ¡Chocolate negro! ¡Veamos! ¡Aquí está el chocolate favorito de Merlina! ¿Quieres un poco de chocolate? ¡Tengo que pensar en otra cosa! ¡No me gusta mucho el chocolate negro! ¿Confites de colores? ¿Quieres que los pruebe? ¡Me encantan! ¡Nunca había comido algo así antes! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Tu cara! ¡Está cubierta de granos! ¡Pobrecito! ¡Te ves como un loco! ¿Para qué necesitas lentes? ¡Vamos! ¡Ahora nos maquillaremos! ¡Espejos preparados! ¡Y listo! ¡Estoy lista! ¡Yo igual! ¡Oh no! ¡Tu maquillaje es exactamente igual al mío! ¡Está bien, Ined! ¡Me sacaré todo! ¡Oh sí! ¡Excelente! ¿Quieres que te haga un cambio de imagen, Merlina? ¡Comenzaré con un polvo súper ligero! ¡Luego haré las cejas! ¡Sombra de ojos! ¡Y, por supuesto, las pecas! ¡A continuación, los labios! ¡Un poco más oscuros! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Merlina! ¡No soy de abrazar! ¡Sí! ¡Has vuelto! ¿Qué es esto? ¡Dedos! ¿Qué llevas puesto? ¡Cámbiate ahora mismo! ¡Mírate a ti misma! ¡Cierto! ¡También debo cambiarme de inmediato! ¡Dedos! ¡Date vuelta! ¡Quiero mi vestido favorito! ¡A esto me refería! ¡Eso es bueno! ¡Gracias por cuidarme! ¡Hola, Merlina! ¡Esto es para ti! ¡Negro! ¡Mi favorito! ¡Inet! ¡Esto es para ti! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Qué me trajiste? ¡Cierto! ¡Los confites son los mejores! ¡Gracias! ¡Es hora de hacer una fiesta! ¡Música! ¡Bailaremos toda la noche! ¡Ups! ¡Es la directora! ¡Mi academia no aprueba estas fiestas! ¡Fuera de aquí, alborotadores! ¡Basta! ¡Solo era un abrazo! ¡Vamos! ¡Parece que pasó un tornado por aquí! ¡Las secuelas de un tornado se verían mejor que esto! ¡Lo ordenaré antes de que te des cuenta! ¡No! ¿Quieres ayudarme? ¿Por qué? Dedo se encargará de esto. ¡Ya sabes qué hacer! ¡Dedos es tan perezoso! ¡Dame vuelta a la página! ¡Pobrecito! ¡Está haciendo lo mejor que puede! ¡Está todo sudado! ¡Te ayudaré! ¡Chócalo cinco! ¿Te gusta este cojín? ¡Toma! ¡Uy! ¡Perdón, dedos! ¡Qué árbol más pesado! ¿Una mano? ¡Guau! ¡Te debo una, amigo! ¡Dedos! ¡Dale vuelta! ¿Me prestas a Dedos un rato? ¡No! ¿Sabes? ¡Le gusta ayudarme! ¡Dedos se queda conmigo! ¡Él no es de tu propiedad! ¡Tú no sabes nada! ¡Ups! ¡Lo siento, Dedos! ¿Qué es esto? ¡Los vecinos de arriba! ¡Iré a arreglar las cosas! ¡Ve, Mark! ¡Abran ahora! ¡Oye! ¡Vivo abajo y tú estás haciendo que mi techo se desmorone! ¡Aquí está el chico de mis sueños! ¿En serio? ¡Los adolescentes son tan básicos! ¡Ocúpate, Dedos! ¿Qué es eso? ¿Debo ayudar? ¡Bueno! ¡Pero la alfombra es demasiado pesada! ¡Está trabajando tan duro! ¡Le daré una mano! ¡Toma! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es lo mínimo que podía hacer! ¡Gané! ¡Todavía no viene! ¡Qué raro! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Una araña! ¡Fuera! ¡Supongo que un colchón me vendría bien! ¡Y algunas almohadas! ¡El colchón es demasiado blando! ¡Oh, ya sé! ¡Le agregaré algunas cosas! ¡Perfecto! ¡Una cama como esta me hará dormir como un muerto! ¡No tengas miedo! ¡Vamos! ¡Nunca había visto una habitación tan increíble! ¡Mark! ¡Estás aquí! ¡Con flores! ¡Mis favoritas! ¡Qué amable de tu parte! ¡Él no me ha notado aún! ¡Hola, Merlina! ¡Está bien! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Mis favoritas! ¡Mis favoritas! ¡Mis favoritas! ¿Qué quieres? ¡Te traje flores! ¡Toma! ¿Flores? ¡Espero que te gusten! ¡Solo si son negras! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Un florero! ¡Claro! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Yo también tengo un regalo! ¡Ten! ¡Una calavera! ¡Qué lindo de tu parte! ¡Mark! ¡Nos vamos! ¡Todo es por tu culpa! ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar un chico decente? ¿Eso es una amenaza de baile? ¡Se me ocurrieron algunos movimientos! ¡Muy bien! ¡El sonido de la máquina de escribir puede ser terriblemente detestable! ¡Bien! ¡Mi terapeuta recomienda la app de terapia! ¡Eso no te ayudará! ¡No puedo irte! ¡La, la, la, la! ¿Qué haces? ¡Empatamos! ¡Tenemos cosas más importantes que hacer! ¡Listo en el blanco! ¿Qué? ¡Colin está en peligro! ¡Ined! ¡Hola! ¡Oh! ¡El verá las fotos! ¡No mires! ¿Qué? ¡Soy yo, ¿verdad? ¡Oh, Ined! ¡Eso es interesante! ¡Toma un regalo! ¡Es un escorpión! ¡Me siento mal! ¿Un corazón? ¡Es una confesión de amor! ¡Oh, Merlina! ¡También estoy enamorado de ti! ¡Podríamos practicar nuestra puntería juntos! ¡Toma un dardo! ¡Oh, no! ¡Prefiero los cuchillos! ¡Eso me gustó! ¡Esta academia siempre es muy divertida! ¡Miren! ¡Un concurso de la mejor pareja! ¡Huggy! ¡Tenemos que ganar! ¡Nosotros! ¡Merlina! ¡Nos anotamos! ¡Ni te atrevas! ¡Estamos adentro! ¡Merlina! ¡No! ¡El premio es una mascota! ¡Oh, sí! ¡Siempre he querido un perro! ¡Un perro más grande! ¡Mi sueño se hará realidad! ¿Un perro en nuestra habitación? ¡Absolutamente no! Participaré solo para asegurarme de que Inet no tenga el premio. ¡Qué injusto! ¡Aún no ha terminado! ¿Por qué Merlina siempre arruina todo? ¿Por qué quiere un perro? Algo anda mal. Tengo que arreglar las cosas. ¡Inet! ¿Qué pasó? ¡Merlina quiere ganar solo para matar mis sueños! ¡Toma esto, compañera de cuarto! ¿Qué está pasando? ¡Ve a vigilar a nuestros competidores! Bueno, no estoy tan seguro de eso. ¿Ve? ¡Bien! ¡Ahí voy! ¡Huggy! ¿Qué estás esperando? ¿Ve? ¡Colin! ¡Huggy! ¿Quieres ir afuera? Entonces, ¿qué sigue? Resolvamos esta disputa como verdaderos hombres. ¡Que así sea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vaya! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos a ver! ¿Chicos? ¿En serio? ¡Toma esto! ¡Intenta esquivar esto! ¡Vamos a ver! Confiábamos en ustedes! ¡La primera tarea de la competencia! ¡Necesitamos enviar una foto de nosotras! ¿Una foto? Tengo que adelantarme a Ined. El baño está ocupado. ¡Oh, tengo una idea! Ined está obsesionada con sus dientes. La pasta de dientes blanca es tan básica. Y a ella le encantan los colores brillantes. Dejo esto gratis. ¡Gracias! Voy a empezar por mis dientes. Quedarán deslumbrantes. Aquí está mi pasta de dientes favorita. Mira la cámara y sonríe. Mejor no lo hagas. ¡Excelente! ¡Un par más! No puedo esperar a que llegue mi turno. ¡Impresionante! ¿El siguiente? ¡Estoy lista! ¡Estoy confundido! ¡Tus dientes! ¡Son rojos! ¿Qué? ¡Oh, no! Estamos cortos de tiempo. ¡No! ¡Otra foto, por favor! ¡De ninguna manera! ¡Mira la fila que hay! ¡Todas tenemos prisa! ¡Démosle la bienvenida a nuestros concursantes! ¡La primera ronda será un concurso de cocina! ¡Todos listos! ¡Muévete! ¡Comiencen! ¿Qué están esperando? ¡Sé que podemos hacer! ¡Soy una repostera profesional! ¡Empecemos por la harina! ¡Lo estoy pasando genial! ¡Vamos a cocinar la masa! ¡Pondré la harina! ¡Agua! ¡No! ¡Hay un ingrediente secreto! ¡Cuidado! ¡Estoy estirando la masa! ¡Listo! ¡A continuación, dulces de colores! ¡Algunos más! ¡Espectacular! ¡Hagamos galletas con forma de corazón! ¡Estás bromeando! ¡Esta es una tradición familiar! ¡Nuestras galletas siempre tienen la misma forma! ¡Ahora unir todas las piezas y poner el glaseado encima! ¡La masa está lista! ¡Y tengo moldes de cupcakes! ¡Guau! ¡No puedo esperar para llenarlos! ¡Al horno! ¡Falta algo más! ¡Ve a buscar el ingrediente que falta! ¡No! ¿Eh? ¿Quieres hacerme enojar? ¡Voy ahora! ¡Los cupcakes están listos! ¿Qué? ¿Cómo los decoramos? ¿No trajiste nada? ¡Merlina! ¡Ayuda! ¡Tienes que moverte! ¡Me voy! ¿Hacia dónde voy? ¡Vamos! ¡No tengo miedo! ¡Guau! ¡Un verdadero arcoiris! ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Estoy vivo! ¡Merlina! ¡Lo logré! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Huggy! ¿Dónde estabas? ¡Al fin! ¡Trajiste lo que necesito! ¡Perfecto! ¡Supongo que la harina es suficiente! ¡Ups! ¡No hay forma de que ganemos! ¡No hay forma de que ganemos! ¡Vamos a ganar seguro! ¡En el clavo! ¡Encantador! ¡Horrible! ¿Quién quiere probarlos? ¿Qué les pasa? ¡Galletas creepy! ¡No me siento bien! ¡Oye! ¿Agua? ¡Te lo agradezco! ¡Eres muy amable! ¡Hemos terminado con la primera ronda! ¿Tienen que atarnos las corbatas? ¡Estoy nerviosa! ¡Pero no puedo volver atrás! ¡Bien! ¡Lo intentaré! Pero no sé por dónde empezar ¡Uno, dos, tres, listo! ¡Genial! ¡Guau! ¡Lo hice! ¿Merlina? Podría hacer este nudo con los ojos vendados ¡No! ¡No me parece! ¡Estamos listos! ¿Veamos? Bueno, está todo correcto ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡No me pregunte a mí! No puedo darles un punto ¡Qué fastidio! La competencia de baile está por empezar ¡Y ganaremos! ¡Ja! ¡Hugi! ¡Comencemos! ¡Baila y sonríe! ¿Funcionó? ¡Hugi! ¡Eres increíble! ¡Muévete! ¡Colin! ¡Concéntrate! ¡Cópíame a mí! ¡No estoy hecho para estos movimientos! ¡Sal de mi camino entonces! ¡Bravo! ¡Es hora de que obtengamos nuestro premio! ¡No te emociones! ¡Aún no has ganado! ¡Estoy a punto de anunciar los resultados de la competencia para la mejor pareja de la academia! ¡El ganador de la mayoría de las rondas es... ¡Dedos! ¡Dedos! ¿Cómo es que...? ¡Estoy feliz de darle el premio al ganador! ¡Dedos! ¡Definitivamente no lo quiero!